En un lugar donde reina solo la libertad, todos son felices No te alejes, no lo haré, te amo Y yo te amo a ti, babá Hasta que llega él Puedes gritar Rápido, debemos proteger a los pequeños Puedes correr Pero no puedes ¿A dónde vamos, mamá? Escapar Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir Sin perdón Mamá, mamá, ¿dónde estás?